Muy buenas sean todos bienvenidos a esta edición de este juego que podemos encontrar gratis los que tienen suscripción gold que se llama Dead Racing 2 Caso 0. Les cuento que este juego está como lo había dicho antes está gratis en la opción de games with gold y te da la opción de poder descargar el Dead Racing 2 y el Dead Racing 2 Caso 0 y vamos a ver qué tal el jueguito este vamos aquí una carretera árida no se ve mucha vegetación que digamos y aquí viene una camioneta creo que supuestamente es el si es Chuck Green el protagonista de Dead Racing 2 ya estamos en el juego justamente se estacionó en una en un servicentro para poder echar benzina podría ser echar la corta comprar algo no se entonces se ve todo vacío y vemos un auto que pasó por la carretera gas 1 2 3 Las Vegas 46 kilómetros y en la radio dijeron que habían hecho un cerco de 50 kilómetros a la redonda o sea que esto tendría dentro de la zona de cuarentena y a la corta luego está su pequeña hija creo que se llaman Katie Katie una anual así No hay nadie que descubre que sea infectado, pero aún no se le van a inyectar Zombrex, que es como el antídoto, que no creo que sea un antídoto, sino un retardo a la mutación de ser zombi. No le gusta la inyección. Pobre bebé. No te preocupes, Jack Green tiene lo necesario. Tome a mi hija, bueno, a su hija, pero como yo estoy tomando el rol de Jack Green, sería mi hija, pero ya, pero bueno, tomó a su hija. ¡Hola! ¿Alguien aquí? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? No se ve nada. Todo vacío. Ni siquiera un pan con queso. Voy a poder saciar mi hambre. Estoy con mucha hambre. Katie, estén aquí. ¿Algo suena por ahí? ¿Suena algo? ¿Ametralletas? ¿Ametralladoras? ¿Disparos? ¿Gritos? ¿Gente corriendo? ¿Y eso indica? ¡Zombis everywhere! ¿Pasó alguien corriendo? Ah, estamos. ¡Hey! ¡Eso es mi truco! ¡Stop! ¡No soy alguien! ¡No me cagaron por lo que me... ¡El Zombrex! ¡Jaja, zombrex lo tenía ahí! ¡Ey, ay! ¡Hay un hombre ahí! Ahí está Una huida con velocinas. Snacks. Estamos bien ahora, honey. No pueden entrar. Katie. Katie. Tu papá te lo amó mucho. Pero... ¿Dónde están? Tengo que ir a comprar más Zombrex y descubrir cómo nos dejan de aquí. Pero no, Katie. No me gusta Zombrex. Sé, honey. No me gusta Zombrex a tu hija. Tienes... no sé cuánto años... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, cinco, dos, cuatro... Tienes cinco, no, habla mucho. Así que tiene seis. Tienes seis años y ya es un adicto al Zombrex. Bueno, pero no le gusta la inyección, así que no puede ser llamada adicta. Así que vamos a dejar a nuestra hija... Bueno, a su hija ahí. Consejo beber demasiado... Creo que no sé qué voy a decir. Produce vómito, no voy a decir. Dice Zombrex. El Zombrex es una medicina que evita que los infectados se conviertan en zombies. Hay mucha demanda. Es cara y difícil de encontrar. El Zombrex es una fórmula todavía experimental que evita la zombificación durante 12 horas. Las sobredosis de Zombrex son mortales. El paciente nunca debe tomarla antes de lo preescrito. Así que continuar. Dice Zombrex. El contador de Zombrex de Duhad muestra en todo momento cuánto tienes. Keri necesita su próxima dosis de Zombrex antes de las 7 y las 8 pm. Si no, se la das, morirá. Mira el reloj para ver cuánto falta para la hora de la dosis. 7 am. Quedan exactamente 12 horas. O sea, tenemos... 12 horas más una hora como prórroga. Necesito buscar Zombrex en el pueblo. Ahí llegué, ahí llegué. Uh, salto. Uh, salto. Uh, salto. Uh, salto. Tomo. Tomo. Uh. Bueno, el objeto... Continúa. La sala de mantenimiento por todo Steel Creek. Sus puertas rojas las hacen visibles desde lejos. La mesa de trabajo en la sala de mantenimiento se permite construir poderosas armas combos. Siempre hay una sala de mantenimiento cerca. Solo tienes que consultar el mapa. Están indicadas con un icono de una llave inglesa. Y, por último, ahora probé... Mira... Vamos. Métale. Cinta. Como un tonto, lo voy a buscar. Tengo clavos, y empate, y le pone cinta. Cosh, carta combo obtenida, bate tallado, bate béisbol más clavos Continuar, dice las cartas combos te dan instrucción de montaje de potentes armas combo Podrás ver todas las cartas que encuentres en la pantalla combo, cartas combo Matar con armas combo te da PP extra Puedes subir de nivel antes y matar más zombies Trata de construir más armas combo usando los objetos útiles que encuentre en el Steel Creek Son fáciles de distinguir, todos tienen el icono de la llave inglesa Si hago la llave, todo lo cual que tenga la llave inglesa podemos... ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿De devolver ropa? ¡Muy bien! Y... Puta la wea Cierra circular, cierra circular Taladro De los zombies ¿Qué es eso? Más clavos Más clavos Y arteria de metal ¡Más clavos Más clavos ¡Más clavos De los zombies Real ¿De los zombies? Corme, conchetumare. Otra taladro. Que esta weon. Vamos. 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 Vamos, conchetumare. Corre, weon, por tu vida. Corre, mierda. Corre, corre, weon. Corre. 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 Vamos a ver que construimos. Tarjeta raida. Terminada. Lobotomizador. Taladro más cubo. Las tarjetas raidas te permiten saber que necesitas para montar un arma combo, pero no son tan buenas como las cartas combo. Las tarjetas raidas dan menos PP por armas combo. Tampoco poder realizar ataques potentes. Ya. Ya. Ya tengo, es como una carta mula. Es como... No sé, por... En Pokémon, tener, no sé, un... Caterpie. Y tener un glugia. Ya. Chuch. Que mierda. Guardar. Ya, ya. Ah, ya. Churude. Mierda. Ya. Ya, yo caminando, por ahí. Dice, si no cuerdas hombres siempre puedes comprarle la casa de empeños. Ya, cansado de empeño y cagué en chucha y le voy a comprar una wea si están todos zombies, toma. Ay, mierda. Toma, por wea. Toma. 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 Ah, colchadores. Tome. Toma, toma. 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 ¡Gracias! ¡Muédete! 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 que se rompió, ahora ahi esta me había asustado dardos de hierba vamos ahi ¡Vamos! No! Vamos! No! Toma! Toma! Concha tu mueres bloqueo mierda! ¿Qué onda? A la mierda, el periódico 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 A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda No, buen Estoy cagado para haber nacido Uy, toma A la mierda Perfecto Tengo que pasar Continuar Vamos Vamos A la mierda 100 zombies, logro desbloqueado Caza zombies Soy un fucking Pateador De traseros zombies Oh Y si consigo puedes acceder rápidamente Y a Lujanrona Gracias Julio Vamos aquí La carretera cerrada Por los militares Y un puto Y un puto Ahí vemos tiendas de campaña Militares Ahí vemos una ambulancia Tiene que ser nuestro objetivo Para poder encontrar Sombrex Que dice Caso 001 Completado Y se Ya Vamos a dejar este capítulo Este primer capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Colder Y nos vemos En el Próximo Capítulo En el caso 0 2 Adios